Conjuntos. Nada más triste que el silencio y el dolor, nada más amargo que saber que te perdí. Hoy busco la noche, el sonido de tu voz, y dónde te escondes para llenarte de mí. Llenarme de ti, yo en mí te quiero en tus manos abiertas buscar mi camino, y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma, y descubrir el amor juntos cada mañana. Y hoy tengo ganas de ti. Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma, y descubrir el amor juntos cada mañana. De la Ciudad de México, Óscar y Betina. Y desde San Luis Potosí. Y que comience el Knockout ahora. Tu manera de amarme domina, con tus besos me has hecho feliz. Y es que tú llenas toda mi vida, y contigo la quiero vivir. Si no estás siento que algo me pasa, me atormento y no quiero salir. Yo prefiero quedarme en mi casa, por si llamas me encuentres aquí. Contigo sí, yo voy a donde vayas, yo sé que no me fallas, lo puedo presentir. Contigo sí, mi vida es diferente. Disfruto plenamente, estar cerca de ti. Yo te quiero, me lo dicta el alma, y es que el alma no sabe mentir. Contigo sí, yo voy a donde quieras, no te pierdo y me llenas. Contigo hasta morir. Contigo sí, yo voy a donde vayas. Y Tania, están disponibles para robo en este momento. Tania, están disponibles para robo en este momento. ¡Qué bueno! ¡Sonrían! ¡Sonrían todos! ¡Son robos! Me da muchísima alegría, no nada más a mí, vean cómo Betina llora de felicidad. Y bueno, Ricardo y Yair presionaron el botón de robo. El primero en presionarlo fue Ricardo Montaner. Sí, fui yo. Así es que, vamos a averiguar a quién de ellos te quieres robar esta noche. Que Yair digas. No, 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 gracias. Es un caballero, gracias, pero... Yo sinceramente creo que debo darle una oportunidad a Óscar y a Betina. Exactamente. ¡Muy bien! Esta es la decisión que tomó Ricardo Montaner, pero falta escuchar a Yair. Yair, ¿tú a quién quieres robar esta noche? Me los quería robar desde el día uno también a Óscar y Betina. ¡Qué obo! ¡Qué obo! ¡Qué obo! Pues bueno, antes de escuchar los argumentos y la decisión de Óscar y Betina, vamos a despedir a Tal... ¡Yair! ¡Se hizo! ¡Se hizo! ¡Eso! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Mira! ¡Su nuevo coach! ¡Qué chulada! ¡Yo también! ¡Gracias! ¡Qué bueno que se me hizo a todas! ¡Gracias! ¡Esto es Yair! ¡Muchas felicidades! ¡Óscar y Betina ya son del equipo, Yair! ¡Felicidades! ¡Eso! ¡Les quiero dar una abraza! ¡Wow! ¡Ya nos vamos! ¡Ay! ¡Seguridad, seguridad! Me costó mucho tomar esa decisión. ¡Yo también! ¡Felicidades, muchachos! ¡Bienvenidos! ¡Es chulo para ver y decir adiós! ¡Bien, papá! ¡Es chulo de todas las ganas! ¡Bien! ¡Un aplauso fuerte! ¡Seguridad,rica! ¡Felicidades, muchachos! ¡Seguridad, India! ¡Felicidades, muchachos! ¡Seguridad, muchachos! Como un libro que no sabes ser el final y que asusta lo que lees así la vida es Cuando naces, ya te expones al dolor Y de a poco y con valor, logras crecer Y como un libro el corazón, nos enseña que hay temor Que hay fracasos y maldad, que hay batañas que ganan Que la nueva página del amor, nos convierte en luchador Y descubres lo común, no hay un héroe como tú Son muy pocos, que se arriesgan por amor Pero tú tienes la fe, y eso lo es todo Y como un libro el corazón, nos enseña que hay temor Que hay fracasos y maldad, que hay batallas que ganan Y en cada página el amor, nos convierte en luchador Y descubre lo común, no hay un héroe como tú Solo Dios, sabe dónde y cuándo la vida nos irá Lo has hecho bien Solo, como un sueño solo Solo, sabrás todo en fe Y como un libro el corazón, cada página el amor Nos convierte en luchador Y descubre lo común, no hay un héroe como tú Vivió por ellas sin saber qué Si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo cómo fue Pero al final me ha conquistado Y vivo por ella que me da Toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pasa Vivo por ella yo también No te me pongas tan celoso Ella de todas es la más Dulce y caliente con un beso Ella a mi lado siempre está Para apagar mi soledad Más que por mí, por ella Yo vivo también Es la musa que te invita A tocarla suavecita En mi piano a veces triste La muerte no existe Si ella está aquí Vivo por ella que me da Todo el afecto que le sale A veces pega de verdad Pero es un puño que no duele Vivo por ella que me da Fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo Cómo duele cuando falla Vivo por ella en un hotel Cómo brilla afuera Vivo por ella yo también Sé que se que canta en mi garganta Mis penas más negras De espanto Por ella también Vivo por ella Yo vivo por ella Yo vivo pele Yo vivo pele Yo vivo pele Ellos fueron Betina y Oscar Del equipo Yair Vivo por ella Vivo por ella Vivo por ella Mírame 'dō Mírame Converbios descriptivos Mírame S 0 Mírame G S Bien Mírame Mírame Gracias. 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 Gracias.